Este parque metropolitano, que para nosotros ha sido en el quinquiño anterior un proyecto de insignia, seguimos renovándolo, seguimos remozándolo con nuevo equipamiento, trabajando conjuntamente con gestión territorial y acondicionamiento urbano. En esta oportunidad colocamos 43 volardos, 5 juegos de living, también estamos colocando más sillas y mesas. Y bueno, ha sido una inversión de cerca de 60 mil dólares aquí en equipamiento urbano y vamos a seguir trabajando por esta línea. Estamos trabajando ahora con el presupuesto participativo, vamos a seguir avanzando en lo que es este megaproyecto del parque metropolitano, vamos a trabajar en el tema parrillero, vamos a trabajar en más equipamiento urbano, en estaciones saludables y también lo que tiene que ver con seguir avanzando y tener más espacios de recreación infantil en este parque, que es un parque que atraviesa generacionalmente, vienen varias generaciones, viene la familia, padres e hijos y queremos trabajar y seguir avanzando por esa línea, dejando el espacio equipado integralmente.